Continuamos circulando por la carretera Federal 200, esta que va de Puerto Vallarta hacia Cihuatlán, un trayecto que ha sido bastante complicado, luego que hay cualquier cantidad de árboles todavía derribados en la carretera. Hay letreros también que continúan en el piso, que no dan indicaciones de hacia dónde deben dirigirse las personas. Hemos recorrido ya cerca de 200 kilómetros desde Puerto Vallarta y hacia la zona sur. Son miles, miles de árboles los que todavía continúan tirados en la calle, en la carretera y que imposibilitan una circulación segura. La recomendación es que evite en la medida de lo posible circular por esa carretera 200 y si lo tiene que hacer, pues extremar precauciones obviamente por la posibilidad de que se registren accidentes. Como lo pueden ver en este video, prácticamente un carril de circulación está completamente bloqueado. Los que van en sentido opuesto tienen que estar toreando en cualquier momento, en todo momento la vialidad. En algún momento se puede presentar algún incidente, al chocar de frente quizá existe la posibilidad de choques frontales con quienes invaden los carriles opuestos ante la presencia de tantos árboles.